Después ustedes hablan. Fulgan furiosos a la prensa, responsables de la mala organización. Para todos. Ordenense, ordenense, ordenense. Vamos, tranquilos, se ordenan. Chicos, el control total. Pará, chicos, acá vamos más adelante. Vamos, chicos. Están lastimando. Sí, chicos, que se empujen. No, pero no empujen, chicos, no empujen. Por favor. Che, 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 pará. No, chicos. No, esperen. Chicos, esperen. Esperen, chicos, esperen. Vamos para atrás. Esperen. Alejémonos dos minutos. Esto es tremendo. Se la llevan a Lali. Terminó todo mal. Lali asustada. Luego de lo que fue el primer encuentro con la prensa. Luego de su ruptura sorpresiva con Mariano Martínez. Hay que decir que es muy imposible trabajar en estas condiciones. Muy pequeño el espacio. La gente organizadora se pudo ver en las imágenes desde un primer momento también empujando. Pero es cierto, tampoco, también hubo algunos compañeros que no colaboraron. Vamos, vamos a ordenar. Vamos, vamos, vamos. Tranquilos. Lali, ¿cómo estás? Un momento muy importante. ¡Habrá, abrá! Chicos, déjenme. ¿Cómo estás, Lali? ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Me escuchás? Bueno, fin de rodaje de la película. Sí, fin de rodaje. Estamos acá para festejar, para saludarnos. Ha habido una pantalla preparada con material. Seguro algo nos van a mostrar, espero. Estamos todos muy ansiosos por ver la peli. Bueno, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Se está hablando mucho de tu vida privada, de tu separación con Mariano. ¿Cómo tomas lo que dicen? ¿Cuánto te tomas lo que dicen? No, primero que todo lo que dicen, todo, absolutamente cada detalle, salvo que estamos separados, es mentira. O sea que aprovecho bastante esta situación para aclararlo, no hubo jamás una infidelidad. Nunca en mi vida fui infiel a ninguno de mis pocos novios que tuve, pero fueron relaciones largas. ¿Qué pasó con el término del amor? Por cosas privadas nuestras, temas, temas de pareja, cosas que ya veníamos hablando, otras que no. No, cosas que surgen, pasan la vida real también, digamos. ¿Y antes te vimos y dijiste que te casarías con él? ¿Qué cambió? No, todo real. Y el amor es real. Nuestra historia que fue, creo que es muy fácil hablar desde afuera, pero nadie hace algo porque sí, digo, nosotros nos enamoramos. Y estuvo buenísimo. ¿Qué fue lo que más te molestó de los últimos, de todo lo que se dijo, qué fue lo que más te molestó? No, el hecho de vincularme con una infidelidad me impactó porque es re doloroso cuando vos obraste súper bien en una pareja y todo fue, todo tuvo mucho amor. Es terrible que se invente una cosa así. ¿Qué dijo que él quiere volver con la ex esposa? No sé, que no nos amamos más, ponele. ¿Quién tomó la decisión de separarse, Lali? No, fue mutuo, fue una cosa mutua de cosas que veníamos hablando y fue una decisión. ¿Es definitivo o se puede volver a traer? No, 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 es definitivo. No, 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 es definitivo. Que él no ratifica ni desmiente las versiones. No desestimás la versión, entonces. No, yo no firmo ni desestimo nada, digo que no se puede decir algo que no se tiene las pruebas. ¿Eso cómo te cayó? Eso es una locura, es una locura, porque que se diga que es fin fiel cuando no es así, se inventaron una historia. No sé, me contaba mi hermana medio riéndose también un poco como supuestamente algo de un camarín. ¿Qué no lo desmiente? A mí no me queda otra opción que reírme. ¿Qué es esta locura, Lali? ¿No te cuida? ¿Ya no pueden estar juntas? ¿Cómo? Dos personas que se paquillan dicen por ahí que no pueden estar juntas. No, no es real. ¿Por qué no te cuida? ¿Por qué no te cuida? ¿Por qué no estás celoso? Dicen siempre que es muy celoso, inseguro. Siempre hay celos y eso, los celos no llevan a ningún puerto bueno normalmente. ¿Que no te cuide más y diga no, no me fui infiel, Lali? No, no, fueron cosas nuestras que tampoco da a andar contando, son cosas privadas. ¿Pero él sabe la verdad? Para mí, por supuesto, los dos sabemos la verdad. ¿Por qué no te cuide más? Para mí lo más importante, de verdad, es aclarar, porque me parece que me quiero y me cuido y sé quién soy, como puse en mi tuit, sé quién soy, sé las cosas que hago. La verdad que se diga algo que no es, de verdad quiero aprovechar para decir que es mentira, nunca fui infiel, no existen terceros, hoy se me vinculaba con un cantante de no sé qué banda, todas locuras. No, bueno, es casi genial, la risa. ¿Cómo hay gente, rodaje? No, Benjamín, pobre hombre, ya él se lo vincula hasta con la abuela de ustedes. ¿Cómo hay gente, rodaje? No, Benjamín, pobre hombre, ya él se lo vincula hasta con la abuela de ustedes. Con los hijos de Mariano, con la hija tenía buena relación. Sí, 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 es que todo bien, fue una cosa. ¿No se intenta vincularse con su ex esposa? Sí, imagínate lo que hoy haces. ¿Qué no cuidas tú? A defenderte, digamos. No tiene nada que defender, igual que yo no tengo nada que defender de él. Porque en realidad él sabe la verdad. Pero tengo entendido que dijo que no había terceros, que eso los matió. Pero dijo que nadie muere sin ser cornudo, ni tampoco sin ser cornudo. Esa es una opinión de él, no tiene que ver con él. ¿Por qué no volverías con él? Donde hubo fuego, cenizas quedan, dice. ¿Por qué acá no quedaron cenizas? No, no tengo idea. La pareja se terminó con mucho cariño. Yo a él, de verdad, lo amé profundamente. Y siempre obré muy bien con él. Me refiero en cuanto a las cosas que se dicen. Algo pasó de repente, algo pasó. Pero cosas internas, de charlas, que surgen temas y que entonces se decide... ¿Todavía? No, no, pero entonces... ¿Por qué eso? No, capaz por no querer enterarse de cómo sigue la vida del otro, porque hace mal. No tengo idea, la verdad. Para lo único que aprovecho es esto, en realidad estamos acá por la película, pero bueno, entiendo. ¿Es un amor real o viene un amor iniquícito? No, real. Se habló de un contrato, Lali, por eso. Pero eso es otra locura, no puedo creer que se digan esas cosas. Igual entiendo que se inventa mucho. Nunca me había tocado vivir una cosa así. A veces uno lo ve de afuera y vos decís... Ay, mirá lo que pasó con tal. Y después ese tal te cuenta, era mentira. Y vos decís, ¿cómo te pueden inventar? Bueno, lo estoy viviendo en carne propia. Es un mentirado, digamos. No, no, era necesario blanquearlo. Está bien, si se terminó la prensa, está bien decirlo. ¿Hay posibilidad de este regreso? No, no, no. ¿Hay posibilidad de este regreso? No, no, no. No, yo lo quiero mucho. Lo amé profundamente de verdad. Tengo grandes momentos de recuerdos con él. Fue una relación real y linda. Siempre esa decisión es muy extraño. De no intentar un regreso es de una de las dos personas. En este caso, ¿quién es la que no... Ya está por dejar dado? No, yo te puedo hablar por mí. Yo te digo que yo sé que para mí la relación... ¿Te importó? ¿Te importó? ¿Te importó? Porque separarse no es lindo. Pero no es que ninguno le hizo mal al otro. No es que pasó algo como una enfadidad. Yo estoy en plena grabación del disco, así que lo más enfocada que puedo en hacerlo. Yo estoy muy bien, la verdad es que yo estoy muy tranquila, por eso puedo hablar con franqueza. Y me atreví también a hablar tranquila en el Twitter, porque honestamente, esta es la verdad. Me da bronca que se inventen cosas, pero lo entiendo también, entonces salgo a decir que es mentira. Como toda separación, pero voy a estar muy bien. Gracias, Silvia. ¿Se hablaron más? No, no estoy bien. Gracias. Pero hoy seguís enamorada de él, seguís sintiendo amor. No, es algo que queda en mí, lo que siento hoy, o cómo se transformó mi sentimiento hoy, es algo que me lo dejo para mí. ¿Vos salís a hablar ayer a la noche, porque sabías que iba a haber una publicación de Diario Bull? No, para nada. Me tenía ganas de decirlo, porque había empezado levemente a haber como ciertos rumores que eran muy shockeantes. Entonces dije, no, prefiero cortarlo de una y decir que no se especule con los motivos, porque no son reales. Entonces, ¿podrías volver a vivir esta historia? ¿La vivirías? ¿Cómo? ¿Volver el tiempo atrás? ¿Vivirías esta historia de nuevo? Por supuesto, fue re linda y re de verdad.